Cali 8, la bola negra del juego, yo vine a ser como yo soy, eh, tú te aclaro, no te hagas. Ya en el Polanco, bro. Y yo sé, es que lequilla a B, me dedia con la Cartier, le adicto el nebuleo, loco con guitarra, si le respeto a quien respete, te la anoto si la tiene, vivo mi vida, Rulín, porque es que no sé, porque no se pone en la corona, ronga te llega, pero son monas, es que no sé, porque no se pone en la corona, ronga te calla y no corre en llega, de carrera, bloque, fogón, a diario le corro al té a los topos y la dirección, nunca nos quitamos, pero la bregamos a discreción, y yo rompo mi vaina y a nadie le paso comisión, ya parece una misión, en un setamos dos Jairo, damos bala por pasión, vivimos del maleanteo, tú lo que entregue el culo, por un culito y dos pepas, cualquier pana da traición, el sistema rana de mi vecindario es Viverrón, y yo sé, es que lequilla a B, me dedia con la Cartier, le adicto el nebuleo, loco con guitarra, si le respeto a quien respete, te la anoto si la tiene, vivo mi vida, Rulín, porque es que no sé, porque no se pone en la corona, roncante yeka pero son monas, es que no sé, porque no se pone en la corona, roncante calle y no corre en llega, loco, quíllate y frena, ven pa mi zona, donde hay bala loca, que el contrario queda en coma, esto sí es favela, lo de ese pequeño es broma, te sueltan de la expansiva, si en la ventana te asoma, venga aliento como el cinzo, y el grafi de tu prende, cobalo en Medellín, la cotorra sale en clean, robo soy un maletín, tricolor corre en mi ganga, esto es pa' bailarlo en tanga, to' la diablona en parranda y los gretis que prenden blones, frepa lo cajo caliente, calentones de nación, yo no me la to' el to' o a tigueres, menos a la dirección, menores sin sentimiento, la corren por adición, de la calle hay futración, y yo sé, es que le quilla a B, me dedia con la cartiel, le adito el nebuleo, loco, con guitarra, si le respeto a quien respete, te la noto si la tiene, vivo mi vida, Rulli, porque es que no sé, porque no se pone en la corona, roncante yeka pero son monas, es que no sé, porque no se pone en la corona, roncante calle y no corre en llega, Kali 8, la bola negra del juego, KM Polanco produciendo, el que sabe del audio y de la pita y de la vaina, tú estás claro, Easy Feel, el que sabe de la cámara, ya coja la familia, me ya coja el que compone, Kiloqui, frialecito 157, guerreros son los que la ponen, Demente 1212, tú estás claro que lo que es, estrella, tú estás claro que lo que es, ya hay ácido, tatu, eletro, Pilada, el clandestino de PL, nena la que sabe de la artista, y Daisy, ya no se va a dar más pa' yolo en este tema, jajajaja, se los voy a dejar corto, pa' que tenga que repetir los pares de veces, jajajaja.